en la Universidad Nacional. Vamos a pasar a otro tema, las 12 y 23 del mediodía, que tiene que ver con la Superintendencia de Industria y Comercio, que en las últimas horas formuló pliego de cargos contra varias compañías, contra Uber, contra Didi, contra Cabify, es decir, contra estas plataformas a través de las cuales se prestan servicios de transporte. ¿Un pliego de cargos para qué? Para determinar si infringieron el régimen de protección de la competencia y el transporte. Para hablar de eso tenemos dos invitados, José Daniel López, que es el director ejecutivo de Alianza IN, que es un gremio que reúne a este tipo de plataformas digitales, y también está con nosotros Zamaica Macho, ella es líder de ConduApp, es un grupo que agremia a los conductores de aplicaciones de vehículos particulares, y de hecho creo que también es conductora de uno de estos vehículos. Señor José Daniel López, bienvenido a Mañanas Blue. Claudia, buenos días, un saludo para Zamaí, para la mesa de trabajo y para los oyentes de Mañanas Blue. Señora Zamaica Macho, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por el espacio, ¿verdad? Un saludo a José Daniel, especial, también a las personas que nos están escuchando, a los conductores que en este momento están escuchando efectivamente todo lo que está pasando. Gracias por invitarme a tu espacio. Bueno, lo primero es saber, de parte de cada uno de ustedes, cómo encuentran este pliego de cargos que abre la Superintendencia de Industria y Comercio, y cómo lo encuentran además a la luz de esta protesta de taxistas que se está desarrollando, digamos, intermitentemente. José Daniel. Claudia, creo que la coincidencia del anuncio de las investigaciones de la Superintendencia o del pliego de cargos con el día del paro de taxistas organizado por un sector pequeño, minoritario, muy específico, es una coincidencia desafortunada y pues nosotros queremos creer qué es eso, simplemente una coincidencia. Pero para no quedarnos en lo puntual, yo sí quiero decirle que, vea, nosotros estamos en un estado de derecho, respetamos las decisiones de las autoridades administrativas, pero esta decisión en particular nos alerta y nos preocupa tremendamente. En primer lugar, porque acá hay un precedente muy importante que es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de diciembre del año 2023, que además resolvió una controversia que había entre una de las plataformas digitales de movilidad Uber y una empresa de taxis que los demandó por competencia leal. La sentencia le da la razón a Uber, pero más allá de eso, la sentencia dice, deja unos elementos que están siendo desconocidos en este anuncio. Primero, que el disfrute o el uso de plataformas digitales o plataformas de economía colaborativa, derecho humano reconocido en varios instrumentos de derecho internacional de los que Colombia hace parte y en tanto derecho humano tiene una naturaleza jurídica superior a otras normas. Segundo, que las autoridades públicas no le pueden poner barreras irrazonables a los ciudadanos para disfrutar de estos desarrollos científicos y tecnológicos y que cuando haya que decidir sobre ese tipo de casos, la autoridad no se puede ir a lo taxativo de normas, la mayoría son del año 90 del siglo XX, cuando todavía duras penas estábamos abriendo correo electrónico y nos comunicábamos por ICQ o por LatinChat en esa época. Para traer eso a la realidad presente, dice la corte, no lo digo yo, la autoridad tiene que ser consciente que hay una diferencia grande entre la época en la que se produce la norma y la época en que se aplica la norma y la superintendencia de industria y comercio en nuestra respetuosa opinión no está considerando eso. Y algo de lo que seguramente hablará Samay es que si uno pone en riesgo las aplicaciones de movilidad, pone en riesgo el trabajo, los ingresos de más de 100 mil familias que en Colombia dependen de esta actividad y eso sí sería de muy difícil presentación para un gobierno como el gobierno del presidente Petro, que ha sido insistente en defender la lucha de la justicia social y la lucha o más bien la promoción de la economía popular. Y finalmente, este anuncio se mete con la libertad de los usuarios, más de 8 millones en Colombia, que autónomamente, íntimamente tenemos todo el derecho a escoger cómo nos movemos por las ciudades y el país. Samay, ¿cuál es la perspectiva de ustedes de esta apertura de investigación de la superintendencia? Mira, claro, no lo puedo decir mejor, Jorge Daniel, yo te lo voy a decir desde el contexto como conductora y también como usuario. A nosotros nos preocupa un montón porque esto se ve más a nivel empresarial. Esto no se ve a nivel popular como realmente deberían tomarlo y me parece incoherente en este gobierno del cambio que se siga haciendo una persecución al vez de proteger los derechos fundamentales de los conductores. Desafortunadamente, nosotros hemos venido coexistiendo con los taxistas también porque ellos no notan que al tener estas peticiones, pues también hay más o menos unos 107 mil conductores de taxis que también trabajan con aplicación. Entonces, a nosotros nos preocupa un montón porque desconocen el trabajo de la economía popular en la era digital, desconocen también que hay muchos operadores de taxis que trabajan con esto, también desconocen a nuestros aliados que son los 8 mil usuarios que ellos son los que también deberían elegir. O sea, esto es una disputa de hace 10 años, todos los años es algo distinto. O sea, yo que he estado en escenarios donde hemos estado en mesas del Ministerio de Transporte con actores. Nos hemos dado cuenta que, a la final, esto es un tire a floja empresarial. O sea, más allá del taxista y del conductor como nosotros, yo siento que las empresas están en un tema de los cupos. O sea, hay un vacío jurídico terrible. Realmente eso necesita una regulación porque, a la final, hay un tema social tan grande que, por más que envíen y den sentencias y argumenten y lo que quieren es intimidar al conductor porque, a la final, lo único que hacen es generar pánico en nuestras familias. La cantidad de personas que trabajamos en economía popular somos muchas. O sea, en esta economía también entran los conductores de taxi. Entonces, más allá, yo creo que hago un llamado a que nos pongan atención como conductores de esta economía popular y en este gobierno y que sean coherentes con el cambio. Pero que no transgredan ningún derecho. Ya llevamos 10 años. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a tardar para que haya una regulación equilibrada y para que no nos transgredan? Yo creo que es un tema preocupante. Me preocupa mucho a la hora que bloqueen porque, a la final, pues, las empresas siguen. Los monopolios siguen. Pero nosotros, nosotros vivimos del día a día. Pero, doctor López, institucionalmente, ¿cómo está la relación del sector, de las empresas con el gobierno? En la conversación de la reforma laboral, lo que ha pasado ahorita, ¿usted cree que ellos tienen ganas de que ustedes existan como sector? Porque la señal de ayer, pues, yo diría es que no. Pero me lo dirá usted, que es el que tiene relación semanal o mensual con los ministros, con el presidente. Pues, Sebastián, yo creo que hay altas y hay bajas. Por un lado, nosotros, no desde el mundo de las aplicaciones de movilidad, sino desde las aplicaciones de reparto, que también son representadas por Alianza IN, logramos un acuerdo con la ministra del Trabajo para la regulación del trabajo de los repartidores, logrando algo sin precedentes a nivel global. Y es un acuerdo entre un gobierno de izquierda y un gremio de aplicaciones para que los repartidores tengan seguridad social, esa seguridad social sea pagada mayoritariamente por las aplicaciones, pero sin que eso implique un contrato de trabajo con subordinación, que es la mayor preocupación de tanto de las empresas como de los repartidores. Y eso pasa en el mundo, digamos, de la discusión laboral. En el mundo de las aplicaciones de movilidad, Sebastián, el panorama es preocupante. El anuncio de ayer se asuma a reiteradas investigaciones de la Superintendencia de Transporte, que a su vez en el mes de enero del año pasado intentó un proyecto de ley que a la postre frena al señor presidente de la República, que pretendía bloquear las aplicaciones de movilidad en Colombia, digamos, con causales muy simples, que pretendía cobrarle multas a los usuarios, que pretendía establecer inmovilizaciones hasta de tres meses a los conductores, a May. Y al final el gobierno, más por orden presidencial que otra cosa, termina retractándose. Pero ahora viene este nuevo envión. Nosotros desde el gremio no consideramos que no o no nos comportamos como actores políticos. Y lo digo yo que tengo un pasado personal en la actividad política. Nosotros nos dedicamos a abogar por lo que es mejor para nuestro sector y sobre todo para las personas que generan ingresos en torno a la actividad económica que genera este sector. Y lo que sería mejor para este sector es que este gobierno en el tema de las aplicaciones de movilidad pasara de un enfoque de prohibición, como lo fue hace un año, o de persecución, que es lo que encarna la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio a un enfoque de regulación. Porque el balón de esto está en el gobierno nacional, está en el Congreso, las autoridades territoriales ahí también seguramente tienen un papel que cumplir. Pero ojalá estas discusiones que, como lo decía Samay, son reiteradas, son frecuentes, tienen estos momentos en donde vuelven a presentarse. Esto solamente lo zanja una regulación precisa que establezca o de alguna manera sangre las controversias que acá se ponen sobre el ángel. Sí, director López, es que precisamente eso estábamos comentando. ¿Cuántas veces hemos hablado de este tema en el programa? ¿Cuántas veces lo hemos tratado? Y si de pronto esto de la Superintendencia tal vez se trata de lo que se dice un globo. Hay uno de los argumentos que siempre se pregunta la gente o que siempre se discute y es la diferencia de lo que debe pagar un conductor de aplicación que no sea taxista, porque hay que aclarar que hay muchos taxis ahora que están en aplicaciones y lo que tiene que pagar un taxista y que ahí en esa, digamos, competencia, podríamos decir competencia desleal, ahí está esa diferencia. ¿Cuál es esa diferencia de lo que pagan unos y otros? Perdón, ¿esa pregunta es para Samay o es para mí? Es para usted, director López. Bien, bien, perfecto. Digamos, hay una cancha inclinada, pero está inclinada para los dos lados. Lo digo con ejemplos concretos. Los taxistas tienen unas obligaciones en materia de seguros superiores que no tienen los conductores que utilizan vehículo particular. Eso es verdad. Los taxistas tienen obligaciones en términos de controles de registros que no tienen los conductores que utilizan vehículos particulares. Los conductores de vehículos particulares, Samay me corregirá, que operan a través de aplicaciones, no tienen los beneficios que tienen los taxistas, por ejemplo, en temas como el día sin carro. No tienen beneficios en el pago de impuesto al rodamiento. No son un actor que se esté considerando en la discusión con el gobierno a propósito del desmonte de la sobretasa a la gasolina. Entonces, sin duda, hay disparidades. Pero ha surgido en el imaginario colectivo la idea que esas disparidades son en contra de los taxistas y a favor de los conductores de vehículo particular. No desestimo aquellos aspectos que van en detrimento de los taxistas. De eso debe ocuparse la regulación, sin lugar a dudas, pero también es importante decir que para los conductores tampoco hay una ventaja evidente. Son más bien dos actores o dos tipos de actores, los taxistas y los conductores de vehículo particular, que de hecho coexisten. Lo mencionaba Samay hace un momento. En las aplicaciones de movilidad afiliadas a Alianza E, que representan el 99.99% del mercado, tenemos registradas cuentas activas de usuarios activos que suman más de 230.000 cuentas tipo taxi que operan a través de Cabify o de Dio, de Uber o de Indra o de Pibox o de cualquiera de las aplicaciones de movilidad. Entonces, acá también es muy importante señalar un argumento y es que puede que para un sector del taxismo legítimamente las aplicaciones sean un contradictor a derrotar. Pero para el grueso de los taxistas de este país, para nueve de cada diez taxistas en Bogotá, las aplicaciones de movilidad no son un contradictor, son un medio de trabajo que les garantiza más viajes y mayor seguridad. Claro, el argumento obviamente y cuando se habla de competencias leales porque los taxistas pagan unos cupos, pagan, digamos que tienen otro tipo de obligaciones que no tienen los conductores de plataformas, y por eso la diferencia tarifaria. Pero además hay un viejo debate sobre el tema de la seguridad de los usuarios. Señora Saray, quiero preguntarle sobre eso. ¿Cuáles son las garantías que ustedes creen hoy le pueden ofrecer al usuario similares o mejores que las que ofrece el conductor de un vehículo tipo taxi? Porque siempre ha existido esa gran preocupación, ¿no? De que un conductor sea víctima de un atraco, una mujer usuaria sea víctima de una violación por parte de un conductor que luego no aparece ni una empresa responsable también de ese hecho. Yo creo que este contexto lo estamos hablando ya por un tema que se vio en otro medio de comunicación, pero por eso mismo el tema de la falta de regulación y la falta de interés del Estado. Más allá de que yo como conductora tenga un contrato con mi usuario y hay una especificación, la plataforma es la que debe responder. Pero aquí en Colombia hay ciertas plataformas como Indrive, y lo digo con mucha certeza, porque la tasa de hurto a diario en vehículo particular se volvió un supermercado la plataforma. Son plataformas que no tienen estándares de seguridad. Entonces, el tema de que no haya una regulación no es como el motivo de decir el conductor tiene que responder, porque para eso, si dicen que no son permitidas en Colombia, pero están dentro de Colombia, coexistimos con las plataformas, yo creo que estamos en la misma intención con los taxistas de que aquí en Colombia, en Bogotá, la inseguridad es terrible, a nivel nacional es terrible. Entonces, si yo tengo un contrato con la plataforma y con el usuario, el que debe responder es la plataforma, pero la plataforma, como no digamos en este caso Indrive, no responde por el tema del hurto, por el tema de la pérdida, por el tema de que el conductor no es el que aparece en la aplicación, pues no hay manera de resolver porque no hay una regulación, porque el Estado no se ha tomado la tarea de meter mano, sino simplemente poner atención a los empresarios del taxismo, donde hay leyes obsoletas, porque a la final ya estamos en una era digital, todo se maneja con el tema digital, pero ellos no notan, entonces va a seguir pasando, esto va a seguir pasando, nos van a seguir robando, van a seguir robando usuarios, las tarifas van a estar elevadas, o sea, todo esto va a pasar si no hay una regulación por parte del Estado, acá lo único que puede cambiar las medidas y las condiciones es el Estado tomando decisiones concretas, no la persecución y si al equilibrio, porque a la final en las calles coexistimos, y que eso es lo que nos nota la SIC, nosotros coexistimos, pero más allá de eso hay una problemática real que no es notorio, simplemente es atacar, pero no protegen al conductor ni al usuario. Sí, Samay, deber del Congreso que haga una ley que no ha hecho en 11 años, ¿usted cuánto tiempo lleva en esa industria, Samay? Cuando aparecieron las aplicaciones, aparecieron hace 10 años, yo empecé con Uber, pues era maravilloso, porque pues yo soy mamá, entonces cuando empecé, pues encontré un alivio económico brutal, porque pues al igual estaba estudiando, estaba en la universidad, cuando uno no tiene muchos recursos, pues se le hace muy difícil y llega a esa plataforma, mostrando un cambio digital, algo novedoso, pues montarse a un carro de un extraño era distinto, cuando tú no tienes un carro particular y te montas a un carro, por lo menos así sea de Baja Gamón, y dices, guau, qué chévere, cómo cambia, entonces pues todo cambió el contexto. Me interesa saber que lleve tanto, porque la realidad es que ustedes han sufrido la persecución de tres gobiernos seguidos, de Juan Manuel Santos, de Iván Duque y de Gustavo Petro, y quiero que nos cuente, ¿cómo está la calle? La calle me refiero puntualmente a cómo están los operativos, las heladas, los policías de tránsito, las grúas, que ustedes las han sufrido de muchas maneras, en este momento, ¿cómo está la calle para los conductores de las aplicaciones? Mira, está terrible, te voy a decir, la persecución no es solamente de los gobiernos, bueno, es la mamá de la persecución, ¿no? Pero aparte están los operativos de tránsito, nosotros cada vez que nos reunimos en reuniones, en mesas, a trabajar sobre el tema y hablar en movilidad sobre el comparendo y la estandarización del comparendo 12, que no se ha podido dar por parte de la Secretaría de Movilidad, pues siempre se aumentan los operativos. Adicionalmente, tenemos una preocupación que también es un ataque de la superintendencia de transporte, que es la cancelación de la matrícula. Si yo acepto que hice un comparendo de 12, a mí me cancelan la matrícula de mi vehículo y no sirve para nada. O sea, desconocen totalmente que es el patrimonio propio de nosotros los trabajadores. Adicionalmente, lo que te digo, en la calle nos encontramos con el usuario nuevo que no sabemos de dónde salió, con las bandas criminales de vehículos y de motos, porque al final eso es un contexto de los dos gremios y siempre es el tema. O la policía te está desatando y bebiendo y está haciendo operativos falsos para capturar D12 o el delincuente en la calle. La calle se ha vuelto muy compleja, la verdad debo decirte y la verdad nos preocupa mucho. Por eso te digo, nosotros coexistimos en silencio, pero la realidad es otra. Yo creo que aquí tiene que ser un contexto más social porque a nivel Colombia, lo que es Medellín, Cali, Bogotá, Pereira, tenemos problemas fuertes en operatividad y cuando nosotros tenemos ciertos liderazgos, también somos un poco atacados por las mismas autoridades. Bueno, pues les quiero agradecer a los dos y la verdad que parece que estuviéramos como repitiendo lo que hemos hecho muchas veces porque esto, aunque hay un fallo del Acorde Constitucional, aunque hay unos acuerdos, como lo mencionaba José Daniel, a instancias del Ministerio de Trabajo, pues volvemos a exactamente la misma discusión por cuenta de esta decisión que ha tomado la SIC de formular un pliego de cargos a estas tres aplicaciones. Vamos a ver cómo evoluciona la situación, pero por lo pronto les agradecemos mucho su tiempo a Samay Camacho de Conduap y a José Daniel López de Alianza INC. Que tengan una feliz tarde. Gracias a ustedes. Feliz tarde para ustedes. Muchas gracias.